Derechito al vicio somos RSCine y en esta ocasión especial nuevamente nos toca dar una mala noticia que ya lo habíamos vivido con la muerte de Miura, lo habíamos vivido con la muerte del autor de Berserk pero capaz para muchos se les pase por alto, capaz para aquellos que son parte de la cultura de los otakus, de la cultura de los que ven anime o de los que coleccionan cartas coleccionables este nombre si les suena, este nombre si les sea importante y si haya significado bastante para su juventud, bastante para esa época donde un nuevo juego llegaba al mercado una nueva serie llegaba a nuestras vidas y nos dejaba algo que faltaba en el occidente, en el mundo del anime, en el mundo japonés que nosotros consumimos día a día estamos hablando de Kazuki Takahashi quien murió a los 60 años tras un accidente buceando, un accidente con el snoker mientras buceaba y vos decís, 60 años es suficiente, 60 años es lo que muchos desearían tener, es lo que muchos desearían vivir siempre que fuese una buena vida y es ahí cuando nosotros queremos decirte que si, la vida de Kazuki Takahashi, ni siquiera podemos pronunciarlo sin temblar porque su vida fue suficiente para nosotros fue suficiente para todos, fue suficiente para la gente que lo amaba y que lo admiraba se puede decir que pocos mangakas, pocos dibujantes de mangas logran hacer escuela, logran hacer o dejar algo al resto de los dibujantes acá en Argentina, desde donde te estamos grabando este breve podcast tenemos historia de dibujantes, tenemos historia de gente que sigue sus sueños con trabajos propios, con trabajos para el exterior pero cuando uno hace algo nacido de sí mismo, algo propio, algo de su propia historia, algo que uno quiere impregnar en la tinta, en las hojas en las revistas y en los mangas que va a terminar publicando, eso te quita cualquier tipo de otro trabajo le quita cualquier sentido a cualquier otro currículum que tengas trabajando para otra compañía cuando vos trabajas para vos mismo y le dejas eso a los demás se nota y el público te lo agradece, te lo va a agradecer siempre es exactamente lo que sentimos ahora con la pérdida de Kazuki Takahashi el creador de lluvio comenzó haciendo, comenzó en esta historia que al día de hoy se puede conseguir en Argentina, por suerte, por parte de la editorial Panini con algunos errores, con algunos errores editoriales, pero existe está el manga después de muchos años en el que otras editoriales locales no quisieron traerlas no se las jugaron para traerlas, ¿por qué? porque hubo censura porque hubo un tiempo en el que ya no se consumía la serie, ya no era popular entonces se la dejó de lado, pero ¿qué te puedo decir? todo lo que acarrió lluvio, todo lo que dejó en el camino se siguió cosechando con un público de nicho, un público de nicho que por más que dejara de jugar las cartas por más que dejara de ver el anime, seguía pendiente de la serie seguía pendiente de cómo seguía aquel juego, aquel serie aquella serie con la que arrancó su adolescencia acá nos tocó ver su video doblado, adaptado, transformado por 4 kids pero bueno, de la mano de Nickelodeon pudimos ver la serie porque Cartoon Network no la quería traer Cartoon Network no quería traerla Jetix en ese momento que era Fox Kids no, ya tenía otro nombre Jetix me parece que era o Disney XD, tampoco la había puesto la trajo Nickelodeon y pudimos ver la primera temporada con todos los recortes de 4 kids pero lo vivimos en nuestra juventud y en ese momento fue histórico, fue épico cómo entraban las cartas en el país no sólo las originales, que recuerden que las originales pueden ser baratas y las comparas con productos de afuera pero para el salario argentino seguían siendo cartas caras y pocos las podían comprar y te lo hicimos porque por suerte pudimos comprar las que queríamos pudimos comprar las que conseguimos o sea, las jugadas que buscábamos pero no éramos consumidores de las originales todo el tiempo el resto de los demás jugadores comprábamos todas las versiones chinas y de la industria argentina también o sea, había pasión, había amor por la serie sin importar, sin importar si conseguías originales o no Kazuki generó eso Kazuki generó que haya amor por el juego de cartas de un formato japonés con una imagen que ¿qué te puedo decir? vos en ese tiempo hablabas de cartas, hablabas de Magic hablabas de las de Pokémon me parece parece que todavía no estaban o sí, cuando ya Kazuki estaba craneando su serie ¿por qué? ojo porque la serie Yu-yo arranca mostrándonos a un chico que se encuentra con un artículo de milenario egipcio que le despierta un alter ego un alter ego que en realidad a lo largo de los capítulos íbamos a ir descubriendo que era el alma de un faraón en un principio veíamos que era como una versión suya mucho más oscura, mucho más poderosa era como su super yo, su alter ego el alter ego que él necesitaba pero que en realidad a lo largo de los capítulos íbamos a ver que no solamente era un alter ego sino que era otra persona no era otra personalidad sino que era el amigo que él necesitaba esa persona que él necesitaba para poder ser el mismo a lo largo de la serie vamos a ir descubriendo que bueno, que se va a empezar a jugar diferentes juegos juegos que con los poderes oscuros que él tenía por ser un básicamente era casi un dios egipcio aunque él controlaba dioses egipcios pero él era un rey egipcio que representaba el otro lado del corazón algunos decían que era la sombra como su nombre mismo que era Yami era la sombra del corazón de Yugi pero íbamos a descubrir más adelante que la verdadera sombra del mundo estaba en otro personaje él era la luz él era esa fuerza que despertaba la valentía de uno cuando se sentía solo y podía despertar cuando conocía a otra persona cuando tenía amigos y el juego de por sí en medio de todo eso porque iban a ir cambiando de juegos una tras otra hasta que se enfrenten a la oscuridad misma el juego iba cambiando hasta que llegaban las cartas el duelo de monstruos con la representación de diferentes fuerzas con diferentes cosas pero lo interesante del duelo de monstruos que aparece en la serie todo esto del manga en un principio es que mezclaba un poco lo que era el concepto de Magic and Dragons Dungeon and Dragons mejor dicho de esos tipos de personajes místicos, milenarios, europeos los magos, los dragones y diferentes bestias así de la edad oscura ¿entendés? iban mezclando todo ese concepto occidental pero de una versión anime incluso llegaba a tener jugadas que eran la de los Toons que parodiaban más o menos a las caricaturas norteamericanas ¿entendés? pero con estos personajes todos esos conceptos se iban a ir mezclando con un toque de sci-fi con un toque de ficción pero lo más importante era que se iban desarrollando las amistades las rivalidades el tipo de confrontamiento que tiene cada persona consigo misma cuando juega contra otra persona todo eso se explayaba capítulo tras capítulo íbamos a ver al tramposo íbamos a ver al... bueno a Kaiba que es como el dios de... Kaiba es un meme con patas Kaiba es como... es como... ¿qué te puedo decir? es como... todo lo que el dinero pueda comprar pero solamente si existe la voluntad detrás de eso tuvo que destruir a su viejo ¿entendés? tuvo que destruir al verdadero hijo de su viejo virtualmente es una locura total la serie todo lo que nos va presentando es tremendo y bueno un día termina la serie un día terminamos de ver el primer anime que tardó años acá en pasarse tardó años pero... nos dijimos ¿qué pasa? ¿qué hay detrás de eso? y nosotros bueno comenzamos a coleccionar las cartas empezamos a coleccionar las cartas acá en un país en un continente tercermundista lamentablemente alejado de lo que es Japón alejado de lo que es la suerte de estar ahí en los límites de Estados Unidos donde empezaron a sacar las cartas en inglés y bueno nos encontramos con diferentes barreras para participar hubieron muy buenos jugadores obviamente de Juvio de las cartas originales acá en el país pero seguíamos siendo una minoría alejada del resto del mundo no sé si se dan cuenta de ese contexto pero Juvio seguía vivo aunque después de esa serie después de esa primer temporada tardaron bastante hasta poder sacar la segunda que también se emitió por Nickelodeon lo cual a mí me encantaba porque cuando salió la segunda acá empezaron a imprimir en Argentina también todas las cartas pero en español obviamente obviamente ustedes se darán cuenta que venían de la dimensión pirata pero era hermoso para el público mayoritario era hermoso poder conseguir eso y poder meterte en eso y gracias a eso pudimos después ir y buscar las originales en las tiendas que las tenían porque ojo no las ibas a encontrar ni en un Zebra ni en una juguetería común no las ibas a encontrar en todos lados realmente si no hubiese sido por internet jamás hubiésemos encontrar esos locales con las originales incluso en Camelot incluso en Camelot las vendían pero las tenían como re escondidas cuando todavía existía Camelot imagínate tenían ahí los sobres ahí como si tengo algo acá en esta esquina te sacaba ahí el dueño del local y los tenía pero sí eran otros tiempos hoy podés pedirte hoy podés pedirte todo online o sea tipo te compras una baraja entera de Estados Unidos y listo ya lo tenés acá a la mitad del precio de lo que podrías conseguirlo acá y listo ya te pones a jugar profesionalmente pero Kazuki despertó eso ¿entendés? Kazuki desde Japón con su idea con su manga con el anime despertó todo eso acá del otro lado del mundo fue un éxito rotundo sin importar cuánta censura había en el anime acá por parte de los estados de los yanquis el éxito era innegable y se apagó obviamente se apagó después de la segunda serie porque la tercera llegaron a doblarla creo que para las primeras dos temporadas nada más en latino y no la volvieron a pasar más después las últimas me parece que Disney Plus o Disney XD iba a sacar la última temporada la Shugio 7 me parece que es le iban a hablar pero cuántos años pasaron desde esta hasta la tercera serie de Shugio un montón un montón de verdad y al día de hoy muchos tenemos todavía nuestras cartas como habrán visto en nuestros videos anteriores tenemos las cartas originales por un lado que ya te mostramos cuáles tenemos nuestras barajas de samuráis nuestras cartas cosmos o todas las que vamos sacando los sobres por otro lado todas las no originales también las seguimos guardando porque son parte de nuestra de nuestra juventud es como empezamos a jugar Shugio y de hecho llegamos a tener la locura de comprar o sea si jugas competitivamente compras tres mazos de un mismo deck para poder armarte algo pero cuando no son los originales no competís contra alguien y aún así compramos muchas veces el mismo paquete sin querer imaginate era tal la locura conocíamos de principio a fin toda la capital donde se vendía donde se distribuía tales cartas de todo tipo en barracas cuando vos cuando salíamos del colegio sabíamos que sabíamos que había ciertas jugueterías que tenían esas cartas que tenían los mazos que tenían los mazos de esa época pero en otra versión obviamente en esta versión pirata pero tenían de ese tipo tenías las chinas en Malvanera tenías en los eventos tenías los que eran un poco más caros todo eso te lo sabíamos completamente pero lo peor de todo después cuando veíamos en internet como eran la calidad de los mazos chinos o japoneses de este mundillo pirata decíamos la madre porque es que no lo traen si tienen todas las cartas necesarias me aprendo chino me aprendo japonés ¿entendés? pero y esto yo lo voy a estar contando no lo digo abiertamente no es algo que surge en una charla común como che ¿qué hacías en toda adolescencia? ah sí combatía el mal y jugaba lluvia no es algo que sacas de la nada esto es algo que vos se lo contás a alguien que o es del mismo palo o ve anime porque incluso entre los que ven animes y entre los que se pelean para decir no yo voy a anime pero no soy otaku o yo soy otaku pero no soy otaku ¿entendés? los que se pelean por esas boludeces entre ellos pocos no todos juegan cartas te das cuenta pocos son pocos realmente los que juegan cartas los que no tienen el sentido lúdico de jugar con otra persona podés jugar online obviamente a mí me encanta pero cuando jugás con otra persona y te pasás ese tiempo tratando de decir por favor que no me haga esta jugada por favor que no me trabe estas cartas conoces a la otra persona y eso se trataba lluvia al final en el último episodio en la última pelea en esa pelea entre los recuerdos del pasado con los personajes del presente te das cuenta de que están ahí uno del otro lado del mismo tablero entre el bien y el mal jugando jugando a la misma historia de siempre el bien contra el mal ¿entendés? y de algún modo después bueno después el autor quiso revivir la franquicia traer una nueva película condensar un montón de ideas nuevas en esta peli no funcionó se vio bárbaro me encantó la película pero no funcionó todo lo que hizo en un principio después se vio comparado eventualmente con la segunda temporada que tenía más o menos un poco de sus ideas pero no estaba él a cargo de toda la serie y ya en las siguientes series él daba más o menos la idea pero dejaba a cargo a los directores de animación así que más o menos no estaba todo en sus manos pero Shuyo iba a resistir y iba a vivir como una franquicia en un principio con los mismos ideales que la primer serie el bien contra el mal es épico y es que las cartas cada una de las cartas representara la forma de vida del jugador más o menos más o menos por ese lado y bueno y después obviamente tenían que promocionar las nuevas cartas que iban a salir en el mercado del juego de cartas real el físico wow y también surgieron los juguetes las figuras que estaban limitadísimas con suerte con mucha suerte seguramente habrán visto en uno de nuestros videos conseguimos un juguete de Yugi va de Yami Yugi ahí de Hasbro con suerte pudimos conseguir esa figura sin pagar de más obviamente vos sacas la tarjeta de platino de papá pones en internet y te vas a conseguir cualquiera de esos pero pagarlo bien sin excederte y encontrarte lo de la nada es como un golazo enorme es un golazo enorme para nosotros pero si una figura de la más oscura de esa época una figura de esa época de Hasbro no o era de Mattel no me acuerdo cual de los dos la rompía completamente al día de hoy te podés conseguir los funcos que vos sabés lo que cuestan los funcos son una barbaridad ¿entendés? y es bueno de la más oscura mucho más de la línea de Yugi hay algunos que son gigantescos de los dioses egipcios del dragón al lado de Ra de Slyfer de Obelisk que están tremendos son casi son casi como casi un metro no no tampoco tanto pero son enormes son casi el doble de un tamaño normal de Funko 4 va de 1x4 más o menos que la rompen completamente pero si tuvo figuras tuvo cartas que más merchandising además de los mangas porque después después del primer manga original surgió un spin-off llamado Yudio R donde trataban de revivir con la fuerza de los dioses egipcios oscuros otra versión de los egipcios que tenía el hermano de Pegasus quería revivir a Pegasus utilizando esos poderes estaba buenísimo y la R obviamente no es por revival sino puede ser por revival o por requiem que es una palabra que le gustan mucho a los japoneses con el alfabeto romanizado pero después tendríamos los mangas de las otras series de GX de 5DS de SEAL de SEB no SEB me parece que también había salido pero todos esos mangas ya tenían otra historia original separada de lo que era el anime ¿entendés? el manga original de Yudio es lo que se adapta al anime y sucede lo contrario en cosa con el resto de los mangas así que ahora van a poder disfrutar seguramente cuando Panini siga publicando el resto de los tomos porque ya van por el quinto tomo me parece por el sexto pero como son tomos casi dobles o sea de más de 200 páginas tardan en publicarlas deberían acelerar las cosas no hacer tantas reediciones de otros mangas y meterle pata a estas series largas pero bueno es otro tema pero lo pueden disfrutar lo pueden conseguir al día de hoy en español después de hace mucho tiempo y lo vuelvo a repetir que no se publicó en el país y ustedes dirán esa es la historia más o menos resumida de lo que hizo Yudio y de cómo vivió pero ¿qué más hizo? ustedes se darán cuenta que después de la apertura de las cartas de Yudio del mundo que abrió en Japón porque empezaron a salir otros tipos de cartas hubieron series copias de Yudio como Vanguard Carfighter me parece que era uno o era el mismo Vanguard había varios más no me acuerdo pero algunas eran directamente como copias te dabas cuenta porque era como un copypage de personaje con algún pelo raro pero cartas de monstruos y después se separó este como un subgénero ya con ideas originales digamos cosas como Bakugan donde te querían vender las cartas más los juguetes para que puedas jugarlo este subgénero de juguetes de cartas coleccionables estaba a la par del subgénero de series de juguetes de anime por ejemplo series de juguetes nos encontramos con Medabots nos encontramos con Beyblades nos encontramos con Vidaman que era como una especie rara de robotcito que tiraba una pelota en el medio de la panza rarísimos los Vidaman pero existieron pero a la par salió este subgénero de juegos de cartas las Wixos por ejemplo que es una especie de madota mágica pero con cartas después nos encontramos con había una serie que estaba buenísima pero que eran cartas puros puros ángeles puros ángeles eran esas cartas que casi destruyen en el mundo una locura bárbara y después obviamente tenemos Jaobers que la rompe virtualmente está buenísimo ese juego de cartas y que ahora hace poco el año pasado me parece estrenaron las cartas en físico entienden salió todo un subgénero enorme gracias a Yuvioke va a seguir publicando cartas va a seguir sacando series capaz las últimas series no la pegaron tanto la última es cómica y está dirigida a un público más chico pero Brains Yuvioke Brains no nos gustó para nada y está bueno que no nos guste está bueno que pase esto porque es la gran Gundam estaba hablando hoy con un amigo es la gran Gundam Yuvioke puede seguir adelante puede presentar nuevas historias puede seguir tratando de revivir cosas del pasado o tratar de reversionarlas o tratar de ir por otros lados pero con el mismo formato esta guerra con cartas que nos representan a los jugadores a los personajes de la serie Yuvioke nos da pie a que veamos todo eso obviamente con personajes y monstruos que son ultra pops y que son geniales ¿entendés? ¿quién no quiere manejar un dragón gigante? esa es la idea de que Kaiba considera dragones blancos de ojos azules eran los dragones más raros ¿entienden? ese tipo de rarezas ¿quién no quiere manejar las fuerzas de unos magos? de unos demonios muy pero muy pero muy era muy de los 90 ¿por qué sí? porque también Yuvioke avanzó le fueron metiendo robots mechas personajes virtuales empezó a evolucionar también contextualmente y en el diseño de personajes también bueno incluso llegaron a hacer jugadas que eran como vos decís ¿what? ¿por qué quiero una jugada de unos engranajes? ¿entendés? y después te mostraran el engranaje transformado en un dragón y después todo era como decís ¡ah! por dios esto sí se fue de control hay jugadas que vas a decir esto es una barbaridad hay jugadas que vas a decir esto es hermoso pero Yuvioke va a ir cambiando Yuvioke va a ir evolucionando y esperamos que siga por muchos más años pero Kazuki Kazuki nos dejó entonces todo esto todo este universo toda esta serie toda esta gama no es una franquicia solo de juegos como dirían muchos o como muchos dirían también ah eso es algo que jugabas de chico y ya cuando sos grande compras autos no jugabas cosas no boludo vas y seguís jugando en la vida esta frase me encanta porque la escucho pocas veces pero resuena tanto en la vida como en la cancha te paras de la misma forma en el momento que vos dejas de jugar en el momento en que vos decidís dejar la pelota de lado por otras cosas en la vida vas a estar igual con judío con judío es igual el que sabe jugar el que sabe manejar sus cartas el que sabe que del otro lado hay alguien que también juega de la misma manera o de forma diferente se va a parar va a estar preparado para lo que le pasa en la vida más adelante para lo inesperado para lo que uno espera y aún así termina doliéndote o pesándote ¿saben qué? después de todo eso vas a querer seguir jugando jugando vas a querer seguir jugando no sé si está bien conjugado pero sí entonces no poder saber conocer a vos mismo y conocer al otro es parte de esto que los pibes los pibes saben los pibes se dan cuenta aunque no se los digan ¿entendés? los pibes cuando van a jugar virtualmente se ponen ahí con su personaje favorito con su team o a jugar solos contra todos los demás se dan cuenta cómo se paran los demás o van y hacen directamente la suya se dan cuenta aunque nadie se lo diga lluvio se los dijo a todos aunque no todos se lo hicieran cuenta y lo dijo de una forma tan entretenida y adictiva que uno no va a ir por la vida vendiendo sus cartas podés vender tus mangas podés vender tus libros podés vender tus cosas pero no vas a querer vender tus cartas a menos que bueno a menos que ocurra el efecto Pokémon que es el efecto Pokémon es algo que quiero contarles que es muy gracioso que es cuando vos compras algo o vos querés algo viste de tu infancia lo guardas y 10 años más tarde o 20 años más tarde bumba resulta que vale miles de dólares entonces vos decís venga eso me compro otra cosa listo ese es lo que yo llamo el efecto Pokémon cuando todos empiezan a revolver entre sus cosas a decir a ver a ver esto cuánto cuesta cuánto cuesta en Ebay cuánto me dan el efecto Pokémon es horrible pero realmente pasa y capaz ojo capaz te sirva capaz te sirva venderlo por una situación mala pero bueno a mí bueno a mí me pasó con los mangas pero sí con Yuviu no querés no querés hacerlo a menos que seas un jugador competitivo vieron siempre hay un a menos que un a menos que siempre hay una condicional cuando sos un jugador competitivo compras un mazo ganás torneos vendés ese mazo y compras el siguiente mazo y ganás torneos vendés ese mazo y así consecutivamente es una rueda entre los jugadores profesionales es una rueda enorme como van vendiendo y revendiendo para seguir jugando es un vicio total es maravilloso te diría pero bueno Kazuki nos logró mostrar todo eso mostrarnos quiénes somos nosotros cuando jugamos así que ojo seguramente vas a saber a un montón de tipos de jugadores no son todos el estereotipo que pensás no te encerres en esa imagen negada de la realidad vas a encontrar toda clase de personas jugando a las cartas al fútbol al póker o con las personas que tengan a su alrededor vas a encontrar en todos lados pero cuando te conozcas a vos mismo vas a saber cómo responder a la jugada de los demás bueno y gracias a Kazuki ya no quiero profundizar tanto incluso hay historias historias que hay con las cartas que cada uno consigue de diferentes formas o los amigos que conocen el camino como dirían esas frases de Facebook Kazuki logró todo eso y yo creo que con 60 años haber hecho todo eso y habernos mostrado lo que quería ya es una gran vida y obviamente una gran pérdida para todos nosotros somos R-Cine esperamos que esto no sé te haya servido para pensar lo que vos sentís respecto a esto lo que vos capaz capaz te encontraste con esta noticia y no se lo pudiste decir a tu rancho no se lo pudiste decir a tus amigos porque jamás no les pesa capaz ni lo conocen ¿entendés? capaz este podcast te haga falta para sacar esas palabras que vos necesitabas decir y si podés escribirnos si podés decirnos lo que sea realmente lo que sea sobre lo que sientas de lluvio escribilo abajo no te digo ah si te voy a responder hoy no te digo ah te voy a responder en la semana te voy a dar un super saludo no 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 este no es un video como todos los videos de siempre donde nos divertimos y comentamos a los que nos ven este es un video para qué para compartir la pena para compartir el dolor y para no olvidar que es lo más importante y a todos los que nos escriben y nos ven normalmente tenemos toda clase de videos así que no se preocupen no todos los días por suerte no todos los días vamos a tener una mala noticia y a los que vieron esto les quiero agradecer de una forma bastante muy pero muy muy tosca se puede decir les quiero agradecer con un breve un breve unboxing de las primeros los primeros tres decks que nosotros compramos que nosotros conseguimos que obviamente no son los originales son del universo pirata pero son los primeros tres que nos llevaron a amar lluvio hicieron que viéramos la serie primero conocimos estos decks los teníamos ahí a la vuelta de de la esquina a la vuelta del colegio y nos metió en este mundo que por mucho tiempo nos dejó solos pero que a la larga nos dejó más cosas somos a recién espero que disfruten esto y nos vemos en la próxima ocasión siempre derechito al vicio cuídense muchas gracias estén siempre con la gente que aman y con las cosas que aman nunca las dejen no importa la edad nunca dejen de jugar si llegaron hasta acá queremos agradecerles por ver nuestro video por ser parte de RS Cine y por recordar buenos tiempos recordar el pasado con esta serie judío con esta serie que pocos hemos leído el manga por completo pero muchos hemos disfrutado del anime y hemos disfrutado de su juego de cartas entonces les muestro acá lo que son mis pequeños tres paquetitos que no son los paquetes originales de donde venían estas cartas que tampoco son originales claro que no pero estos fueron los primeros tres decks que conseguimos los primeros tres decks que conseguimos y guardamos en cajitas en cajitas también de esas cartas que coleccionamos en esa época tenemos acá una del Dark Magician de Yugi que tiene el logo cambiado pero que me acuerdo que tenían muy buena calidad las cartas de esta caja tenían muy buena calidad y era tremendo se darán cuenta que tiene imágenes del manga ahí pero es el primer masito de Yugi el primer masito de Yugi que como se darán cuenta está regastado porque lo hemos jugado mucho tiempo estas cartas la verdad que si las habremos jugado en el colegio en otros colegios con los amigos o sea cuando no había con quien jugar íbamos a otro colegio y buscábamos jugadores buscábamos jugadores judio y los encontrábamos los encontrábamos acá tenemos por ejemplo dos Dark Magician porque comprábamos a veces el mismo mazo que venían con diferentes cajas que eso es otro truquillo otro truquillo chino que había de la época que te cambiaban la caja pero las cartas eran las mismas y eso nos pasó muchas veces teníamos muchos sobres muchos sobres que eran chinos también les pasaba lo mismo entonces ya íbamos tanteando cuáles eran las colecciones de sobres que iban a ser iguales y cuáles eran las nuevas las verdaderas renovadas las de la siguiente temporada teníamos acá cartas icónicas como Monster Reborn como Man Eater Book que te reservía en ese momento o sea al día de hoy ya no podés jugar Man Eater Book como antes ya no podés jugar Monster Reborn ya no es tan roto como antes llegó a estar prohibida me acuerdo durante mucho tiempo y mirá lo que son estos Man Eater Book están re pero re mochados están remarcados porque postas jugamos un montón con ellos Last Will no era de las buenas Dragon Capture Shark podremos decirse que no servía pero no sé si en este mazo no sé si en este mazo no servía tanto en sí el primer mazo de Yugi porque recordemos que la versión japonesa tenía cartas más grosas tenía cartas mejores o sea había salido un segundo mazo de Yugi en Japón que en Estados Unidos no había salido o había salido pero con menos cartas menos cartas para que si o si compre los sobres pero acá el primer mazo tenía muchos monstruos fuertes tenías a Gaia tenías bueno a Dragon Zombie no era tan fuerte y tenías algunos hechizos que te reservían pero tenías al mago oscuro o tenías a Summoner que solamente necesitabas un sacrificio para jugarlo te recontra servía más que el mago oscuro pero ya van a ver cómo lo comparamos con el mazo de Kaiba y el mazo de Joy que el mazo de Joy es el primero que compramos y de hecho lo compramos por una casualidad enorme ya que en ese momento todavía no veíamos la serie de de Yugi en Nickelodeon todavía no la veíamos pero bueno qué cartas o sea el mazo Dios el mazo de Joy tenía acá cartas que no las usó en el anime que eran rarísimas vos veías esto por primera vez siendo un chico y decías ¡Fua! ¡Tremendos Pokémon! no, en serio decías tremendas cartas tenías un tenías un un monstruo de cada tipo un Spielcaster un guerrero un zombie ¿entendés? te tiraban varios tipos de monstruos tenías cambio de corazones la carta de Bakura va la primer carta de Bakura así grosa del anime Trap Hall que vos decías ¿cómo puede ser que esta trampa te haga esto? no, te reservía Silver Fang tipo bestia tenías de diferentes tipos de monstruos en el mismo masito después más adelante vamos a ver que van a haber arquetipos más adelante van a haber familias más adelante van a haber jugadas mucho más grosas o sea en un principio eran cual tenía las cartas más potentes y los efectos más grosos así de los monstruos pero ya iba a explotar después con de todo las fusiones las invocaciones especiales las invocaciones de diferentes tipos ya no necesitabas hacer una fusión y lo que siempre te digo mira este Sub-Ned Skull es tremendo lo que siempre quedó recontra atrás desde un principio eran los rituales vos te preguntabas tanto o sea tanto me voy a arriesgar para poder invocar a un monstruo un poquito más fuerte cuando sacrificando un solo monstruo tengo a Sub-Ned Skull o cosas así vos te preguntabas en esa época porque en esa época eran estos los monstruos eran estas las cartas a ver que otras cartas salían en ese momento porque eso es algo que siempre me planteé salieron diferentes versiones de mazos originales y originales entonces vos a medida que ibas consiguiendo más mazos ibas mejorando el tuyo pero cuál es o sea cuál era la mejor carta realmente las mejores tu top 10 de cartas que vos decías eran infaltables por ejemplo un mystical elf te reservía 2000 de defensa de una te recontra servía teníamos también la encima era hechicero así que le podrías poner alguna carta para hechiceros a ver vamos a abrir la de Joyke es muy gracioso porque muchos cuando hablan de su juventud hablan de el viaje de egresados hablan de los amigos que hicieran la primaria yo te puedo decir algo me llegué a comprar este macito de Joyke te digo para su época tenía toda la calidad ya van a ver lo gastadísimo que está para su época tenía toda la calidad y obviamente no venía en esta caja sino que venía en una caja igual a la original y me lo llegué a comprar porque no me fui de viajes de egresados y como te dijimos anteriormente esto no es algo que surja que le puedas decir todo el tiempo en cualquier momento en cualquier video pero la verdad era así tuvimos que recaudar fondos acá vemos cartas como Manuel Elizar Malevon Me reservía Big Eye bueno pero teníamos que recaudar fondos para el viaje egresado desde la primaria que estaba todo a cargo de la señora la mamá de una chica la mamá de una chica que todos recuerdan creo que todos recuerdan muy bien a esa chica porque su mamá decidió hacerse cargo de todo decidió hacerse cargo del financiamiento para que todos pudiésemos de viajes egresados ¿qué pasa? a la mitad después de hacer un baile después de hacer una revista que me acuerdo que recorrí todo el barrio para tratar de promocionar la guante polimerización que hermosa carta este mazo estaba buenísimo porque ya arrancaba con las fusiones después de todo eso ella de repente dice no no vamos a poder completar la mayoría no va a poder pagar el viaje se corta todo ¿y qué pasó con las cuotas pagadas? que te digo era difícil pagar las cuotas para nosotros chicos de barrios comunes se perdieron no había evolución no había nada no había forma de recuperarlo y no fuimos de viajes egresados entonces de lo recaudado repartieron de una forma nada equitativa el dinero en todos los chicos a mí me dieron una partecita mínima casi nula que encima algunos se quejaban tipo como che pero si no hizo tanto a mí que yo era el que había hecho la revista el que había hecho varias ventas y el que encima tuve que recuperar algo que habían perdido así que con queja y todo agarré lo que gané dije bueno me voy a comprar o sea darán cuenta que no fue nada como para decir solamente me compré este mazo y pude haberme comprado otro más pero eso no fui de viaje egresados me compré un masito no original de lluvia y gracias a eso pude meterme en el mundillo de lluvia gracias a eso pude conocer las cartas pude conocer el juego conocer muchos amigos temporales porque en la vida vas a tener muchos amigos temporales muchísimos muchos lugares de trabajo muchos colegios pero son los recuerdos los que quedan los recuerdos copados como que no fuimos viajes egresados pero si de verdad entonces encima mirá Prince of Suruhi era genial o sea tenía pocos puntos de defensa pero tenía la re facha tenía efecto te venía esta carta de exodia dark master medio rara así en el mazo estaba buenísimo Diane Keto bueno sabemos que la versión japonesa te muestra el escote porque es como una vieja cachonda o más o menos una MILF o una WIGILF podría ser pero si Dios creo que nadie se va a olvidar de la mamá de esa alumna en su vida porque no fuimos viajes egresados por culpa de ella pero si esta carta tiene historias porque con esta jugamos con la familia con los amigos y y la tenemos todavía las tenemos ven que se ponen amarillas las cartas es porque llevan llevan tanto tiempo o sea más de más de 15 años casi 20 años tenemos estas cartas ahora tenemos la del dragón blanco y cosas azules que te juro que esta si la compramos queríamos tener tres dragones entonces dijimos bueno vamos a buscar tres mazos que nos pasó ya vamos a tener los dragones tenemos también los dragones originales te mostramos en nuestro video anterior va no en nuestro video anterior pero si en el que mostramos las cartas y mirá que le hicimos acá quisimos pintarle por encima al dragón negro porque ya se había recontragastado el marco negro y nos quedó mirá re mal re mal pero igual igual no la vamos a cambiar nunca no la vamos a tirar no la vamos a vender ni nada es nuestro dragón blanco ojo azul el primero conseguimos el mazo el mazo de caiba tenía monstruos raros con más poder de ataque que los de yugi que los de joy pero no tenía tantos efectos grosos era poder puro era meto acá un hitotsu meto dark energy y empiezo a atacar con de todo más o menos ese era el estilo de caiba poder poder y poder acá tenemos okashi que aparecía en uno de los primeros episodios del anime tenemos a fisura tenemos a ver bueno pelvis no era tan conocido para nada destroyer golem 1500 de ataque estaba bien para 4 estrellas refuerzos a ver sogen que era una carta medio sosa pero le daba poder tenemos acá al desconocido guerrero del demonio estaba buenísimo ultimate offering te recontra servía era ratísimo el efecto 10 pill pero ah y a shakutenio megami mira tenía 2000 de defensa pero necesitaba si o si sacrificar un monstruo pero era una diosa entonces voy a decir bueno la voy a jugar igual loros di era recontra necesario para los dragones obviamente un monster remord no podía faltar y battle ox pero bueno el mazo de caiba si el mazo de caiba si lo conseguimos también en otra cajita se dan cuenta que las cartas son mucho más livianas que las de joy y que las de judy las de judy son las más duras pero las de joy por ejemplo son las que se parecen calco de las originales y bueno pero no tienen la misma calidad de papel pero bueno estas eran más livianas pero era todo el de completito a un precio bastante accesible así que me encantaba que más siempre lamentamos no haber comprado el mazo de pegasus tuvimos la oportunidad de comprarlo en su época esa carta bueno ese mazo tenía relinquille tenía algunos tuns recontra servía incluso a veces nos encontrábamos versiones chinas de los mazos de los segundos mazos japoneses esos que te dijimos que tenía mejores cartas pero no lo comprábamos o sea no no lo hicimos y ahora nos decimos ¿por qué no? ¿por qué? lo bueno es que después se reimprimieron un montón de veces entre las originales esas cartas pero pero si lo hubiésemos comprado lo hubiésemos guardado hasta el día de hoy y seguramente lo habríamos mostrado en este video wow pero si esto nos permitió jugar esto nos permitió divertirnos pelearnos también querer conseguir una carta en un lugar donde no existe o donde no está es difícil es difícil para un chico o sea si nos hubiésemos ido más para el norte de la ciudad capaz los conseguíamos pero no íbamos al norte en esa edad en esa juventud todavía no íbamos tan lejos bueno somos RCC esperamos que esto te haya entretenido te haya hecho recordar tus primeras cartas te invitamos a que sigas viendo seas parte de este canal con tus comentarios con tu participación y nos vemos en una próxima ocasión esperamos que sea con noticias más felices donde no nos olvidemos de aquellos que dieron cosas que nos quedan nos quedarán siempre en la próxima ocasión ¡Suscríbete al canal!